el vídeo de como subir rápido de niveles si nos damos cuenta antes subí un vídeo un vídeo de parkour pero es que ahora voy a volver a subir otro para ver que hay más más bus no sólo los que habían puesto vale que han puesto el nuevo así que con esto dentro de un ratito subir el vídeo un saludo y gracias por todo suscribirse quien no esté suscrito que estaremos subiendo muchos niveles muy rápido porque esta temporada está complicada un saludo a todos y dentro de un ratito no nos veremos